Y decirles que nadie comprende mejor que yo la dificultad de lo que estamos viviendo, lo duro que es saber que estamos dando pasos hacia adelante con mucha incertidumbre porque esta pandemia ha puesto en jaque al planeta y que no hay ningún país y no hay ninguna administración que tenga la varita mágica, que le demuestre el camino certero. Lo que está claro es que lo más importante ahora es la actitud y esa actitud en la primera etapa de la pandemia nos ayudó a salir de ella y yo entiendo que hay preocupación y entiendo la labor sindical porque está precisamente para procurar las condiciones laborales de las personas a las que representan y siempre manifestaré un absoluto respeto y reconocimiento hacia este ejercicio. Pero si todo es reivindicación, si todo es transmitir zozobra, si a los colegios atrás de los ayuntamientos se les lleva solo quejas en lugar de ayuda como ha hecho por ejemplo hoy aquí la alcaldesa de Arroyo Molinos, si solo reivindicamos no vamos a avanzar. Los padres necesitan volver al trabajo y estar tranquilos. En esta circunstancia además los abuelos no pueden quedarse con los niños, por tanto cada vez más familias en Madrid no pueden conciliar. Pero lo más importante, el protagonista de hoy, que es el alumno, tiene que volver a su clase, tiene que volver con sus compañeros, tienen que volver a sus rutinas y no podemos permitir que el COVID destroce a una generación educativa. Y por eso, si solo pensamos en las dificultades, que las vamos a tener todos, esto no va a salir adelante. Por eso lo que le pido a los sindicatos, a aquellos colectivos que tienen la capacidad para llevar a huelgas a los servicios públicos, les pido comprensión, por supuesto que van a tener la mano tendida para el diálogo, pero sobre todo lo que les pido es que no politicen la vuelta al colegio, que no politicen la asistencia sanitaria, que aunque reconozco y vuelvo a recordarlo, mi respeto absoluto, la labor sindical, son tiempos de remar a pesar de las dificultades.